Repetir mi agradecimiento a todos los que estáis presentes y a todas las autoridades presentes, el delegado de territorio, el presidente del colegio, que nos tede este espacio magnífico para la presentación, los concejales, diputación, en fin, todos aquellos que están aquí presentes representando a las autoridades de Ávila. Bueno, para la Junta de Castilla y León es un placer que se pueda celebrar esta octava edición del Festival Internacional de Circo en la ciudad de Ávila. Evidentemente estamos en tiempos difíciles y complicados, un poco marcados por la incertidumbre. Está claro que la situación va cambiando y que hay que ajustarse evidentemente a las circunstancias, lo que nos obliga a esta situación de pandemia, pero era una apuesta fundamental de la consejería que se realicen actividades culturales. Creemos que la cultura no debe parar, que es fundamental que el tejido cultural de la comunidad siga vivo, que siga habiendo actuaciones, que siga habiendo actividades que son importantes para los ciudadanos, evidentemente en una situación tan complicada como esta, porque la cultura no solamente es ocio, es también un elemento enriquecedor de la experiencia individual de los ciudadanos, pero es también importante para el sector de la cultura, que representa un porcentaje significativo del PIB de Castilla y León y creemos que no se debe parar de golpe. Por eso ese esfuerzo especial. Lógicamente, se puede realizar porque se ha hecho un trabajo previo de valoración de las circunstancias y se ha hecho un trabajo de preparación para poder ajustarnos a todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias que han transmitido a lo largo de estas semanas. De manera que en ese sentido se puede garantizar el desarrollo del festival en esas condiciones. Es un festival en el que también hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias que marcan otras cosas. Por ejemplo, la dimensión internacional del festival. Es un festival consolidado, es un referente nacional e internacional, pero está claro que la dimensión internacional en estas circunstancias, en todo tipo de espectáculos y festivales, se ve limitada, porque se ve limitada también la movilidad de las posibles compañías, de los profesionales, e incluso también es muy importante del público, porque entre esos ajustes que hay que realizar es el ajuste de los aforos. Es decir, se ha limitado la presencia de espectadores y eso también limita la llegada quizá de visitantes de otros lados que se acerquen a Ávila para ver o asistir al festival. En todo caso, sea como sea, en las condiciones restringidas que implica, se pensó o pensamos desde la consejería que era importante y desde la Junta que era importante mantener este tipo de festival. Un festival que, por otra parte, se ha adaptado y a veces hay que hacer de la necesidad virtud. El hecho de tener que haber eliminado algunas cosas, por ejemplo, la presencia de espectáculos en las calles que daban lugar a muchedumbres, pues ha permitido también incorporar espacios acotados, cerrados y de alguna manera convertir también al festival, como ya había sido en otros años, en un gran escaparate que permite apreciar también el valor del escenario, en este caso, que es la propia ciudad de Ávila. Porque, evidentemente, un festival de estas características no solamente es un festival de circo que es referente internacional, como digo, sino que también es un festival que pretende dinamizar la vida cultural y también económica de Ávila, vinculando los espacios, el patrimonio, turismo, cultura como elementos fundamentales de lo que es la economía de una ciudad como Ávila. Como ustedes saben, ha visto el programa, sigue siendo un programa muy amplio, muy rico, con más de 80 espectáculos. Son 24 compañías, de las cuales seis son de la comunidad de Castilla y León, lo cual también es importante porque nos interesa también mantener nuestro tejido cultural en la comunidad y el resto son compañías de otras comunidades y alguna que viene de fuera. Aparte de esos espectáculos está también, y creo que hay que destacarlo, estamos precisamente en el Colegio de Arquitectos, otra serie de actividades que no son solamente las actuaciones, sino que tiene que ver con otra serie de elementos poco a poco al festival desde hace ya tiempo y que también añaden una especial riqueza. Por ejemplo, las jornadas que se van a realizar de reflexión en torno a circo y arquitectura, o arquitectura y circo, que van a tener lugar precisamente impulsadas por el Colegio de Arquitectos de Ávila, la relación del circo con el cine, con esa proyección cinematográfica que se va a realizar, o las jornadas de reflexión sobre el futuro del circo en el siglo XXI, que además van acompañadas de actuaciones y van a poner también de alguna manera de manifiesto cuáles son las nuevas vías, los nuevos caminos que el circo emprende en estos inicios, bueno, ya no tan inicios del siglo XXI, y estamos bien entrados al siglo XXI porque estamos en el 2020, lógicamente. Pero en todo caso, a ver un poco hacia dónde se desarrolla, cuáles son las líneas de vanguardia de los espectáculos circenses. Todo eso creo que convierte a este festival en un festival único. Más aún, no solamente es importante esto, sino que también quiero señalar y subrayar la importancia que tiene ese séptimo encuentro de escuelas de circo. Si los espectáculos nos permiten conocer y ver lo que es la actividad de compañías experimentadas, todas ellas de primerísimo nivel, nos permite conocer, nos trasladan, digamos, su experiencia, su conocimiento del mundo del circo. El encuentro de escuelas de circo nos permite apuntar al futuro del circo. Son estos jóvenes de diferentes escuelas europeas que se juntan aquí en Ávila, que trabajan conjuntamente durante varios días, que comparten experiencias, que comparten proyectos y que además trabajan para poner en marcha un proyecto que es un estreno, que es un estreno mundial, que se va a realizar aquí el viernes de esta semana en el episcopio, que es ese proyecto Alexandra, que es realmente una creación específica para este festival. Por eso creo que este festival aúna la experiencia, de alguna forma lo que es el momento actual del circo, pero también de alguna manera apunta hacia el futuro a través de esa juventud, que son eso, son futuro. También creo que el circo es muchas cosas, si me permitís muy rápidamente, el circo evidentemente es creación, es imaginación, es esfuerzo, es gracia, es esfuerzo y trabajo continuo, y creo que además consigue, está abierto a todo el público, pero consigue conectar muy especialmente con una parte de nuestra propia vida emocional. En cierto modo, el circo nos retrotrae a la infancia, a un momento particularmente mágico en la experiencia de cada uno, y eso hace que sea particularmente atractivo, yo creo que para todo el mundo. Para los pequeños, evidentemente, pero también para los que ya no tenemos esa edad, que no somos tan pequeños, o somos ya más bien mayores e incluso muy mayores. En este sentido, habría que señalar también, hablando de los mayores, que este año necesariamente hemos suprimido esa parte social que tenía este festival en las residencias de mayores, por las circunstancias que se están viviendo, pero esperamos retomarlas en el futuro. Hemos tenido que ajustarnos un poco a estas circunstancias. Aprovecho, por cierto, para agradecer a todas las instituciones que colaboran con el festival el esfuerzo que están haciendo y que hacen todos para conseguir que este festival se pueda celebrar de forma segura y con garantías absolutas de que se cumplen los requisitos exigidos para garantizar la seguridad, luego, de los ciudadanos y de los espectadores. Creo que va a ser todo un éxito y el hecho de que se celebre es ya de por sí un gran éxito, lo digo con toda sinceridad, porque efectivamente quizá hace cuatro o cinco meses o tres meses no se pensaba en la posibilidad de celebrar este verano espectáculos o festivales de este tipo y creo que el haber llegado hasta aquí era, como decía en su intervención en el mes de julio, consejero cuando presentó el festival, es quizá el más difícil todavía, que es tan relacionado con el circo, es lo que se consigue haciendo y llevando este festival, que creo que es importante, insisto, para los profesionales, pero también para la ciudad de Ávila y para todos aquellos que aprecian y valoran el circo y también para, dentro de la modestia de los aforos de este año, que son mucho más limitados, pues también de alguna forma como dinamizador económico de la propia ciudad de Ávila. Simplemente quiero terminar diciendo, agradeciendo a todo el mundo su esfuerzo, el trabajo que se ha realizado, siempre es muy difícil, organizar un festival es algo muy difícil, cuando un festival sale bien no vemos lo que está detrás, todo el esfuerzo durante meses, a veces incluso durante casi un año trabajando para que se pueda llevar a cabo, bueno, hay que decir que en este caso las circunstancias han hecho que sea incluso mucho más complicado y ese esfuerzo ha sido mucho mayor, no se ve, pero quiero de alguna forma visibilizarlo a través de mis palabras, creo que hay un trabajo inmenso detrás y que se pueda celebrar este festival, ha supuesto la entrega y la dedicación de muchas personas durante mucho tiempo y también de muchas instituciones que colaboran. Y finalmente, solamente quería un poco también decir que el éxito de este festival y que termine, digamos, empieza mañana, o inauguramos hoy con la exposición, pero realmente el espectáculo se empieza mañana, día 25, el éxito de este festival también se va a medir por los resultados, en todos los sentidos, no solamente los resultados artísticos o culturales, sino también por el buen desarrollo del propio festival y en ese sentido quiero apelar a los asistentes, a la ciudadanía, a instarles, lógicamente, a que cumplan todas las sugerencias y las recomendaciones de seguridad, ¿no? Va a haber una presencia constante de personal que va a estar al tanto, que va a repetir las instrucciones una y otra vez para que se cumplan, pero evidentemente también, como en todo en esta vida, hay parte que depende de nuestra responsabilidad individual. Estoy seguro de que los ciudadanos de Ávila saben comportarse perfectamente en estas circunstancias, pero también aquellos que visiten la ciudad durante estos días y que acudan a los espectáculos. Simplemente está todo preparado para que todo funcione perfectamente y se trata simplemente de cumplir cada uno con nuestra responsabilidad individual en estas circunstancias. Y confío, estoy seguro, de que será un gran éxito. Y nada más, agradecerles a todos y agradecerles a ustedes su presencia en este magnífico escenario, que como vemos ya es uno de estos primeros escenarios excelentes que tiene la ciudad de Ávila y aquí en este patio es una maravilla. A partir de aquí, mucho más durante los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, director general, alcalde en funciones, concejal de turismo, presidenta en funciones, jefe del servicio territorial, José Antonio. Felicidades, ahora contemplaremos la magnitud sin duda de esta exposición en un marco, como muy bien decía el director, muy significativo. No veo ya en la fila a la presidenta. Muchas gracias por tu hospitalidad. Y se ha convertido ya casi en un clásico el venir al Colegio de Arquitectos, ya sea a las jornadas, ya sea a los espectáculos circerces, y en resumidas cuentas a poner en valor este magnífico espacio, que también es el espacio de encuentro de otros creadores, como lo son también sin duda las personas que van a acopar los espacios de Ávila los próximos días, que son los arquitectos. Estamos en presencia, como decía el director general, del Certamen de Circo de la Responsabilidad. Sin duda lo más cómodo hubiera sido no celebrar este Festival Internacional de Circo, porque han sido enormes las dificultades, no solamente derivadas de la pandemia, sino también de una aprobación por parte de la Junta de Castilla y León de un acuerdo que regula y condiciona también la celebración de cualquier tipo de evento, sea cultural, sea social, sea deportivo, y también otros aspectos que no vienen al caso. Pero en resumidas cuentas ha habido que trabajar de forma muy intensa, tanto con el personal de la consejería, como de la Fundación Siglo, como del propio Ayuntamiento, para definir una propuesta cultural que respetara también las determinaciones de ese acuerdo de la Junta de Castilla y León y el previo también de fecha 15 de agosto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad también a los visitantes, a los abulenses que vayan a acudir a los espacios en los que se va a celebrar el Festival Internacional de Circo. Si han podido comprobar en el programa, son todos espacios al aire libre, en todos ellos se va a respetar la distancia de seguridad. Va a haber, como decía el director general, dos regidores de espacio. En ningún momento se va a permitir que el asistente permanezca de pie. Se va a dispensar gel hidroalcohólico. Se va a ingresar dentro de los espacios en un tiempo de antelación de 30 minutos y no va a haber en ningún momento la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones. Vamos a celebrar a tal efecto una Junta Local de Seguridad en el día de mañana también para incorporar, como no puede ser de otra manera, al operativo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las agrupaciones de protección civil, a las que ya de entrada les agradecemos el enorme trabajo que están desarrollando a lo largo de la pandemia y singularmente lo van a hacer también en el Festival Internacional de Circo. La evacuación también del espacio se hará por filas de manera ordenada y en resumidas cuentas creo que estamos en presencia, sobre todo, de un evento seguro. Ese también será uno de los éxitos del VIII Festival Internacional de Circo, que se desarrolle con normalidad, con seguridad y estoy seguro que así lo va a ser. Desde la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento, hemos dispuesto lo necesario para que el desarrollo no tenga ningún tipo de incidencia, el desarrollo del festival, pero también apelamos a la responsabilidad individual, a la conciencia individual que existe y además el Abulense está demostrando ser sumamente respetuoso para que, repito, se pueda desarrollar el mismo sin ninguna incidencia. No quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer a todas las personas, y son muchas las que han estado trabajando intensamente, sobre todo también durante los últimos días, para definir una propuesta que, repito, tuviera el atractivo que sin duda lo tiene en cuanto a las actuaciones, pero también en cuanto a las medidas de seguridad que se van a abordar y se van a implementar, ya están implementadas para el desarrollo del festival. Muchísimas gracias por todo y me imagino que quedamos a disposición cualquiera de los intervinientes si existiera alguna pregunta. Gracias por ver el video.